De hoy día vamos a conversar con el académico de la Universidad Católica, Juan Pablo Luna. Ha estado ya acá antes, una persona que ha hecho buena parte de su trabajo analizando y buscando entender, en este caso a Chile, porque estás aquí hace ya tanto tiempo que para los efectos prácticos básicamente nos debes conocer mucho más que a cualquier otro país de América Latina. Yo diría que sí, incluso que mi propio país. Muchas gracias por la invitación. Bueno, encantado Juan Pablo, déjame partir por una frase bien polémica que tú dijiste y que dice el plebiscito de salida terminó el gobierno del presidente Boric como el presidente Boric había concebido probablemente que iba a ser. Tal cual, para agregarte la frase completa, tal cual como el plebiscito de entrada hizo parar y terminar, en términos factuales, el gobierno del expresidente Piñera como él probablemente le hubiese gustado terminar. Sí, yo creo que parte de lo que hemos visto estas últimas semanas tiene que ver con eso. Me parece que luego de un shock inicial respecto al resultado del plebiscito, hemos visto un gobierno que yo diría han pasado tres cosas. Por un lado asumió que tiene que gobernar un país que es muy diferente al país que se imaginaba gobernar. Y creo que está conociendo, ha conocido, ha tenido que darse contra ese país en un primer semestre de gobierno muy difícil. En segundo lugar, creo que lo que pasa con el plebiscito, con el cambio de gabinete es que también el gobierno se da cuenta de sus propias debilidades y el poco poder que tiene hoy la moneda para gobernar el país. Y en tercer lugar, me parece, y esto tiene que ver probablemente con lo que hemos visto en términos de la propuesta de reforma de pensiones, la idea de la Araucanía, el discurso del presidente en el encuentro de la industria el otro día. Un cambio de tono que tiene que ver con sincerar esas limitaciones y abrir la puerta a gobernar buscando consensos y buscando, digamos, transformaciones posibles dada la correlación de fuerzas, dado el desorden enorme que hay en el Congreso y dados los problemas que el país tiene hoy. Y en ese sentido, ese es el sentido que yo le daría a la frase. Lo que termina es una fase de instalación fallida y hay que relanzar el gobierno, me parece que es lo que hemos visto en estas últimas semanas. Juan Pablo, déjame planteártelo desde el punto de vista de incluso una frase que creo que fue el propio presidente o agente de su coalición que lo planteó. ¿Tú adviertes que aquí lo que hay es una ralentización de aquello que se quería hacer quizás haciéndolo en términos graduales o de otra forma o va a ser necesario cambiar cosas que se pretendía hacer porque no se van a poder hacer? O sea, yo creo que hay una mayor gradualidad, por ejemplo, que me parece que es evidente en términos de la rapidez de las transformaciones, tal vez la profundidad de las transformaciones también. Hay temas emergentes como el tema de la seguridad, digamos que era un tema que estaba planteado en otros términos o no estaba pensado de la manera como está teniendo que ser gestionado hoy. Pero yo diría que también hay márgenes para que este gobierno genere un sello propio. Por ejemplo, uno puede atender a la emergencia social o a los problemas sociales con bonos, como se ha hecho hasta ahora, digamos, en este ciclo largo de gobiernos desde la transición, o puede eventualmente sentar las bases para un régimen de cuidado y protección social más universalista. Para otro modelo. Tal vez eso no sea, digamos, todo lo ambicioso que se pensó, tal vez eso no tenga los alcances a corto plazo que se hayan pensado en el programa, pero me parece que hay espacio, más allá de la gradualidad, más allá de la moderación y de la ralentización, de introducir lógicas de política pública, de construcción de bienes comunes y bienes públicos, que estaban en el programa de gobierno y que creo que pueden ser implementados desde esta nueva perspectiva también y desde esta nueva situación estratégica que el gobierno tiene hoy. Ahora, eso que tú estás diciendo, ¿cómo se compadece con otra cosa que también planteaste y que me parece súper interesante? Cuando tú dices, mira, estamos enfrentando a una ciudadanía en Chile que tiene súper claro lo que no le gusta y no tiene ninguna idea clara de cómo llegar a lo que le gusta o quién puede traerte lo que le gusta. Sí, o sea, lo que tenemos en Chile y yo diría en buena parte de las democracias liberales hoy, es una incapacidad de vertebrar y articular demandas y de comprar tiempo por parte de la clase política. Gobernar de alguna manera es comprar tiempo, es decirle a la ciudadanía, tú estás jodido y estás acá, yo te quiero llevar allá, pero para eso necesitamos tiempo y recursos y un proceso. Y parte, digamos, de lo que le ha pasado y lo que le pasa a los gobiernos actuales es que la capacidad de estructurar el tiempo y con eso mantener la legitimidad, la popularidad, para hacer los cambios que hagan ese tránsito, se ha comprimido. Y esa compresión tiene que ver con dos cuestiones, digamos, por un lado demandas que son mucho más inmediatas y que donde la paciencia de la ciudadanía es menor, y por otro lado demandas que se han fragmentado en términos exponenciales y es más difícil de representar por parte del sistema político. Por eso yo siempre argumenté de alguna manera que parte del problema constituyente, o yo diría lo fundamental del problema constituyente, no era tanto el diseño institucional, no era tanto encontrar el texto, sino de alguna forma reconstituir legitimidad. Y tratar de avanzar en un proceso en el cual la élite política, los líderes políticos, logren, digamos, reestablecer canales de vinculación con la ciudadanía que hoy no tienen para justamente hacer ese trabajo de representación. Eso es muy difícil de lograr, pero si no se logra eso, estamos, digamos, de cara a una crisis de la democracia. Eso que estás diciendo es súper interesante porque, y probablemente se puede esto ver en montones de situaciones, cuando una sociedad se empieza a polarizar y de pronto todas las ideas que eventualmente impliquen algún grado de contacto con las personas que piensan distinto para intentar hacerlo, ya sea más gradualmente o de una manera distinta, y uno, digámoslo así, porque muchas veces uno ha estado en una situación donde se polarizan las cosas y es cómodo saber que tienes una respuesta. Sí. No. O sí. Punto. Y no tengo por qué darte más explicaciones porque eso es lo que creo, eso es lo que pienso, así que ya, chao. Cuando tú empiezas a llegar a eso, se te hace muy, muy difícil volver a, de alguna manera, a tejer ese telar que te permite pasar de un punto A a punto B. Sí. De acuerdo. Y yo creo que en ese sentido nosotros estamos hoy en Chile viviendo o pasando por una ventana de oportunidad que probablemente sea muy corta, en la cual eventualmente se puede escapar un poco esa lógica de polarización que nos has traído hasta acá. Por un lado tenemos una nueva élite gobernante que venía de la impugnación y que no había tenido, digamos, una experiencia de gobierno como el resto de los actores del sistema. Hoy la tiene y la ha sufrido. En función de eso, me parece que en las últimas semanas ha habido una apertura, ha habido un mea culpa, digamos, por parte del gobierno que, de alguna manera, sienta las bases para una negociación posible con sectores constructivos de la oposición. Y yo diría que acá la pelota hoy día está en el lado de la oposición. La oposición hoy tiene que decidir si, digamos, sigue en la lógica del ojo por ojo, y con eso mis sensaciones que se hunden todos. O si los sectores constructivos de la oposición, y es paradójico, digamos, uno podría pensar en cierta articulación entre sectores como la UDI hoy, digamos, y a prueba de dignidad, digamos, son sectores que, más allá de todas sus diferencias, son actores sistémicos. Y me parece que la amenaza de otros actores que juegan fuera del sistema, que amenazan con barrera al sistema político tradicional, y que hoy han ganado espacio en el Congreso, por ejemplo, tanto en el centro, el PDG, como en la derecha, el Partido Republicano, esa amenaza de esos sectores podría incentivar que los sectores más sistémicos de la oposición le hagan juego al gobierno y podamos salir caminando de esta situación de polarización. Si priman los dilemas de acción colectiva, si priman, digamos, los shows de stand-up y las guitarras, me parece que ahí se hunden todos. Sí, me recordó lo que tú hablaste del ojo por ojo, esa frase de Mahatma Gandhi que decía, ojo por ojo y terminamos todos quedando ciego. Sí. Ahora, tú te refieres al ojo por ojo en el sentido de, bueno, las oposiciones de turno, más que hacer un ejercicio de contención en determinadas maneras o de visualizar alternativas, tratar de proponer cosas, básicamente generan, si se pudiera llamarlo así para ponerlo fuerte, políticas de revancha. Sí, y además muy superficiales. Recuerdan todo lo que les pasó cuando ellos fueron gobiernos y el otro fue oposición y básicamente buscan hacer lo mismo. Y además, yo creo que estamos en un debate, estamos presos de un debate muy superficial. Por ejemplo, digamos, yo creo que es bueno que el presidente haya cambiado de posición respecto a ciertos temas y a ciertas posturas que lo acercan, digamos, al resto del sistema político. Como llamar terrorismo a lo que pasa en la macro zona sur. O cómo, digamos, hacerse cargo de que la seguridad es un problema y que no hay que tener miedo a ejercer el poder del Estado y asentar el Estado de Derecho. Y cuando todo lo que se responde es, bueno, tiene que explicar por qué cambió de opinión y si no cambia de opinión, el problema es que tiene una opinión que no nos gusta. Y ese es el debate. Estamos presos, digamos, de un show que eventualmente renta a corto plazo en términos de figuración pública, de popularidad en las encuestas, pero que me parece que, de nuevo, les juegan contra todos y van a quedar todos ciegos. Y eso lo hemos visto en el resto de América Latina y Chile ya ha mostrado que no es excepcional en muchos respectos. Tampoco lo es en este sentido. Entonces, están jugando con fuego, me parece. Ahora, desde ese punto de vista, Juan Pablo, ¿cuáles son, por ejemplo, los potenciales mecanismos de salida de una situación donde tú te ves comprimido a tomar posiciones extremas? Mira, yo creo que lo... Para mí la única salida posible hoy tiene que ver con articular diálogos, pero diálogos, digamos, vinculantes, negociaciones vinculantes entre sectores sociales, no solo políticos, que empiecen, digamos, a empujar una agenda de reformas y una visión de futuro, digamos, que nos entusiasme. A mí el repunte, por ejemplo, del presidente en las encuestas estos días, me parece que tiene que ver con, más allá de las interpretaciones que hay, si es porque se mandó la reforma de pensiones, si es el viaje de Araucanía. Me parece que lo que tiene que ver ahí es, bueno, acá hay un cierto sentido de que vamos hacia algún lugar, de que cambió un poquito la pisada y que hay algún futuro posible. con un trasfondo donde venimos de tres, cuatro años, donde el futuro se ve cada vez peor. Entonces, yo creo que hay soluciones que pasan por lo inmediato y por la necesidad material, pero la política también tiene que ver mucho con lo simbólico, con construir desde lo simbólico un horizonte de futuro en el que la gente se sienta parte de algo. Ahora, eso del que tú estás mencionando lo podemos entender, si tú quieres, desde el punto de vista de lo que podríamos denominar la comunicación política que se produce. Pero yo te quiero agregar una variable que no es de comunicación política, es de comunicación biológica, que es cuando tú tienes una situación donde aparte de estar polarizado por razones políticas, tienes problemas generacionales serios. Y donde ahí ya no están los dos grupos tan tremendamente delimitados y en la misma fisonomía, porque incluso hay grupos que están contigo en determinadas cosas, pero que consideran que básicamente hay un montón de gente muy joven sin gran experiencia manejando y le tienen recelo a eso. Yo creo que la única solución a eso es mezclarse. Esta sociedad, muchos de los problemas que tiene esta sociedad en términos más sociológicos, si uno quiere pensarlo en esa clave, es que todos funcionamos con una lógica de segregación que cruza nuestra vida y nuestra experiencia vital y que la transforma de una forma bien fundamental. Yo creo que la gente empieza a producir cosas potentes cuando los diferentes se juntan y cuando conversan, cuando negocian y cuando piensan en conjunto hacia adelante. Y yo, solo una precisión, yo no estoy pensando en esto en términos meramente comunicacionales. Yo creo que, por ejemplo, una idea que a mí me anda dando vueltas hace tiempo, yo creo que hoy pensar en un pacto social a nivel Chile es muy difícil, porque las realidades de las macrozonas son muy diferentes, los desafíos son muy diferentes. Tenemos a la figura de los gobernadores regionales medio votados. Están con presupuesto, no tienen demasiadas atribuciones, no se sabe muy bien para qué sirven, son transversales políticamente, pueden trabajar con los alcaldes de su región. Bueno, tal vez podamos pensar, para empezar, digamos, en pactos sociales regionales, pensar, bueno, qué quiere ser esta región en 30 años, cómo se va a desarrollar, cómo va a crecer y qué tipo de riesgo social tiene, cómo va a mitigar ese riesgo en función de esta matriz de crecimiento. Es bien provocador lo que dice, porque convengamos una cosa, la figura del gobernador regional no tiene, en términos estrictos, una serie de funciones y una serie de facultades, porque no se quiso que las tuvieran. De acuerdo. Y por lo tanto, se trató de hacer una figura que sonaba fantástica, pero que tuviera poca incidencia y poco músculo. Ahora, ¿cómo se transforma eso? O sea, yo creo que esto es voluntad política, no se necesita mucho más que voluntad política para empezar a, y una metodología, digamos, que permita poner a dialogar las fuerzas vivas de las regiones, ¿no? Y a mezclar gente... Y esto podrían hacer de ellos mismos, incluso. Sí, yo creo que esto puede ser una iniciativa que surja, digamos, desde los gobernadores para de alguna manera apuntalar y facilitar también la discusión que a nivel país estamos teniendo en términos constitucionales, en términos de reformas sectoriales, ¿no? Este, y para ir, digamos, retejiendo, nosotros al proyecto que hicimos para la convención le pusimos telar por algo, digamos, este, nosotros sentíamos que parte importante, digamos, de el mandato de la convención y de la promesa de la convención que termina siendo frustrada era de retejer y reenebrar, ¿sí? Vínculos que rompieran con esos sesgos de que produce la segregación en la cual vivimos y la cual yo creo, digamos, es responsable de los problemas que la élite política tradicional y la nueva élite comparten en términos de entender los problemas de Chile, ¿no? Yo, se han enojado cuando he dicho esto, digamos, pero cuando uno habla, digamos, de una clase política sin calle, habla de básicamente una clase política desarraigada, ¿sí? que conoce muy poco, que empatiza muy poco con sectores amplios de la ciudadanía, a los que luego les va a pedir el voto, digamos, pero sin lograr mucho, digamos, más allá de eso. ¿Cómo recompones tú una relación, por ejemplo, de ese tipo? Te cuento un ejemplo respecto a eso. Después de la primera vuelta, el día siguiente, yo me fui a Antofagasto, ¿sí? Y me pasé tres días, digamos, hablando con gente en Tomas y en poblaciones de Antofagasto y preguntando por qué habían votado por París, ¿no? Y tratando de entender el fenómeno del PDG ahí. Y la respuesta fue, son los únicos que nos vinieron a ver, ¿no? Fueron los únicos que vinieron. Bueno, pero París está en Alabama. Bueno, pero su gente estuvo acá, nos preguntó qué queríamos, vino a visitarnos, ¿no? Nadie de los otros partidos había pasado por ahí. Y lo más cercano a eso en la segunda vuelta fue el bus de Isquiasiches, digamos, que de alguna manera recupera ciertos votos en esos sectores. Ahora, eso que tú estás diciendo, de alguna manera, te señala, a ver, la gente tiene ganas de participar, pero necesita que de alguna manera se produzca esto que el célebre escritor estadounidense, Cass Sunstein, llamaba Nudge, el empujoncito. Sí. Es decir, yo necesito que tú sepas que estoy cerca tuyo y te estoy ayudando aunque no sea colocándote en primera fila porque probablemente no se puede todavía, pero te doy un empujoncito para que puedas hacer alguna cosa. Sí, y además del empujoncito lo que hay que hacer es resignificar la frustración, el hastío en algo, digamos, que tenga futuro. si la política se reduce simplemente a la accountability que es parte de la democracia y a pasar cuentas retrospectivas y nada más que eso, termina, digamos, yo creo que amplificando estas lógicas de polarización y de revanchismo que nos tienen donde nos tienen. Ahora, Juan Pablo, si es que algo hizo de Chile una suerte de ícono mundial en un momento dado es que estando en un momento pero muy, muy polarizado, muy fuerte, muy intenso, donde de ambos sectores se asusaba de alguna forma una resolución no democrática, se tomó una decisión de canalizar aquello utilizando el mecanismo de la Constitución. Pero, la pregunta hoy día, ¿existen los mismos grupos extremos de lado y lado que empujan por soluciones que no son particularmente de conversación y diálogo? Sí. Y eso, en algún momento dado, tiene que ser superpuesto por la otra avenida grande del diálogo que no se ve presente todavía. No, y yo creo que ese es el desafío. El desafío es que actores que tienen y se han pensado como adversarios hasta ahora entiendan que deben cooperar para salvarse entre todos, más allá de que eso redunde en costos a corto plazo. Ahora, tú recuerdas esa frase extraordinaria de Napoleón que decía nunca interrumpas a tu adversario cuando está cometiendo un error. Sí. Y por lo tanto, desde ese punto de vista vas a tener un montón de gente, en este caso esta oposición como probablemente fue lo mismo en la posición anterior que ven de alguna manera funcional el hecho de que se produzcan errores y por lo tanto por qué tenemos que ir a ayudarlos y que los tipos están en estos momentos bajando las encuestas porque están cometiendo errores. No hagas nada para que eso cambie cuando de lo que se trata en el diálogo es justamente buscar hacer algo al respecto. Yo estoy de acuerdo, ese es el drama, es el drama que tenemos desde yo diría Bachelet 1 Piñera 1 Bachelet 2 Piñera 2 estamos en ese ciclo y yo creo que si uno piensa en la frase con la que tú empezaste diciendo bueno el plebiscito es el similar al estallido para Piñera yo creo que hay una gran diferencia entre Piñera y Boric me parece que este presidente se ha abierto de una manera en que el pasado presidente no era capaz por cuestiones de personalidad por cuestiones digamos que sean las que sean entonces yo creo que acá hay una oportunidad y es una oportunidad que no es para Boric ni para su coalición es una oportunidad para el sistema si esta oportunidad se pierde estamos en el vacío Juan Pablo una de las cosas que tú haces harto es escribir y entiendo que estás a punto de sacar un libro el libro acaba de salir en Estados Unidos es un libro de texto sobre la democracia en América Latina o sea investigas varios países si está escrito con un coautor con Gerardo Munch de la Universidad de Carolina del Sur y lo que hacemos es desde la colonia o precolonia hasta nuestros días analizar la situación política de América Latina tomamos 23 países y vamos tomando temas a lo largo del libro está mostrándose en la pantalla todavía no está no está en español está solamente en inglés y es un libro que está hecho para enseñar pero que puede ser interesante para quien quiera entender digamos como a largo plazo y algunos de los problemas estructurales de la región Juan Pablo una pregunta que yo hago mucho para terminar las entrevistas pero me interesa la posición de las personas cuando vienen acá después de conversar este tipo de temas es si es que tú adviertes que da para pensar optimistamente en las cosas más adelante o todavía no está lo suficientemente claro si esto puede terminar a los ocho pasos o sea yo creo que estamos en una situación bastante límite no solo por los temas que hemos discutido también por otras situaciones que tienen que ver por ejemplo con el avance del crimen organizado esto también es una dinámica regional pero el peso de la economía ilegal respecto a la economía legal hoy en américa latina está siendo cada vez más significativo y eso tiene una capacidad de compra de la institucionalidad de corrupción de la institucionalidad de generar dinámicas de violencia que creo que son hoy un problema central para la región entonces más allá de los problemas Chile tiene ese problema que se nos vino fuerte y al mismo tiempo tiene que solucionar esta crisis política que en mi impresión para sintetizarlo yo creo que no tenemos las protestas en la calle no está digamos la moneda sediada hoy pero la situación no es muy diferente a la del 15 de noviembre del 2019 en términos de el nivel de desafío y el nivel de riesgo que el sistema político tiene todavía y las elecciones pendulares que se han dado en américa latina por ejemplo tú que sigues muy de cerca ese paso no te da a ti una señal de que mira cuando el péndulo es el que manda y por lo tanto escogemos a uno de acá hoy y después escogemos su opuesto bueno hay algo ahí de una ansiedad que no tiene que ver con reflexión no y además no es solo tenemos el péndulo sino que tenemos cada vez más y esto no es solo de Chile o sea lunas de miel más acotadas esto tiene que ver con esto de la compresión temporal los gobiernos tienen mucho menos tiempo para gobernar tienen estados más débiles relacionalmente más débiles respecto a estas dinámicas de ilegalidad de informalidad etcétera y eso hace que estos gobiernos sean bastante incapaces de cambiar la realidad de la gente y esto termina generando lo que vemos en las encuestas de opinión pública hoy en América Latina es que la gente sigue muy fielmente valorando la democracia como sistema ideal pero al mismo tiempo está cada vez más insatisfecha con el tipo de democracia que tiene que tiene en su país este es un gap que se ha ido abriendo en los últimos años y que no solo tiene que ver con este péndulo sino que tiene que ver con la incapacidad de cambiar realidades entonces mientras hubo crecimiento económico con el commodity boom con el precio digamos de las materias primas hasta el 2015 más o menos la región anduvo un poquito más estable con más satisfacción cuando eso topa digamos con el frenazo digamos que se empieza a dar en esos años la situación política se empieza a complicar y la insatisfacción ciudadana empieza a crecer ¿y no sería quizás un momento si tú quieres para hacer políticas contracíclicas digamos tal cual como históricamente Keynes proponía cuando las cosas están difíciles etcétera bueno que el gobierno empiece a tomar situaciones más más potentes en materia de infraestructura en materia de cosas cosas que se vean para que la gente entre otras cosas vea que hay un cambio y hay otro componente o sea yo y acá digamos los economistas me van a matar digamos porque hay acá digamos como una una ortodoxia muy fuerte digamos en términos del balance fiscal y está bien pero en un mundo tan desordenado en términos fiscales Chile tenía oportunidad de tomar un poquito de deuda y hacer política contracíclica está digamos toda la presión inflacionaria que eso genera y obviamente estamos peleando contra la inflación pero yo creo que vinculando esto último digamos que tú planteabas a lo de los planes o los pactos sociales regionales tal vez pase por ahí o sea empezar a decidir colectivamente digamos en función de una dinámica más participativa proyectos que nos entusiasmen y que nos den sentido de futuro y tal vez digamos eso también opere en cierto sentido contraciclo Juan Pablo Luna muchas gracias por haber estado una vez más acá con nosotros un placer que te vaya muy bien